Hola amigos estamos en un nuevo vídeo y hoy seguimos con las misiones de mundo bueno esta es la quinta creo y nos toca hacer una aquí en Balcharad estamos en esta parte de aquí en esta parte tenemos que hacer la misión que se llama penumbra costera y tenemos que matar unas hidras que aparecen por acá y destruir esos huevos que son 24 los que hay que destruir como dice que está ahí justo alcancé a dispararle son 24 de esos y 8 hidras ahí apareció una y también hay un huevito y como pueden ver estos huevitos nos han dado bastantes talimanes preciosos para para el asunto del evento de San Valentín y esta es la última que nos falta para completar las hidras solamente nos faltarían los huevos digamos 18 y hemos completado la misión de mundo y nos han dado 360 recursos de la orden y bueno amigos esa ha sido la misión de aquí de Balcharad espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima chau